Mi circosentío Esteban Escalderón le vio llegar elegantemente vestido. Pañuelo de hierbas en la cabeza para encajar mejor su alto sombrero calañés. Camisa almidonada, calzón de pana con botonaduras de plata, botines vaqueros y un marsellés adornado con pasamanerías de seda bordada, representando todas las escenas de una corrida de toros. Juanelo le contó a Demófilo que esta celebridad del cante era gaditana. Emigrado a Adriana, participaba allí en cuantas fiestas se efectuaban, bien después de las corridas de toros, para celebrar el triunfo de algún torero amigo, bien en las reuniones familiares de amigos y vecinos. Adriana gozaba entonces de una buena colonia de gaditanos. Allí cantaba el planeta los romances castellanos tan celosamente guardados por los gitanos de la Baja Andalucía. Esteban Escalderón, siendo jefe político de Sevilla en 1838, fue varias veces a escucharlo y nos lo cuenta en dos preciosos capítulos de sus escenas andaluzas, tan bellamente ilustradas por el pintor romántico Francisco Lameller de El Puerto de Santa María. El planeta era especialista en romances, polos y seguirillas, los palos primitivos. Esteban Escalderón le llama rey de los dos polos. No nos ha llegado su nombre. Parece que le llamaban el planeta por una letra de seguirillas que cantaba con frecuencia. A la luna le pío, la del alto cielo, como le pío que me saca a mi pare de donde está metido. Gitano elegante, bien vestido y con buena voz, fue maestro de Francisco Ortega Vargas el Fillo, el gran cantador de Puerto Real y el que inventó las seguirillas cabales. Quince años después de un baile en Triana, el periódico La España de Madrid informa de que se le espera en la capital a él y a otra celebridad del cante, María Borrico. Son los callejones 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 Gracias por ver el video.